En esta lección veremos el checkbox, veremos la forma más fácil de utilizarlo, sus propiedades más importantes y también el uso de autopostback. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos aprendiendo más acerca de ASP.NET y bueno pues nos estamos concentrando un poco en los controles que tiene ASP.NET y que su funcionamiento les va a recordar a los controles de WinForms. Entonces por favor creen un nuevo proyecto, aquí yo ya lo tengo, le he llamado checkbox08 ya que el tema que vamos a ver hoy es el uso de los checkbox, el cual es sumamente sencillo. Y bueno ya que tengan su proyecto van a crear también un nuevo webform que es el webform1 en el cual vamos a construir esta interfaz para llevar a cabo las pruebas y aprender acerca de los checkbox. El checkbox es un tipo de botón el cual va a tener dos estados, ya sea marcado o desmarcado. Para esto vamos a tener una propiedad que es la propiedad de check it, la cual ya conocemos del radio botón. Cuando esta propiedad tiene el valor de true es que el checkbox está marcado y cuando tiene el valor de false significa que no ha sido marcado. Cuando tenemos el checkbox, bueno pues es una forma muy sencilla de darle al usuario la opción de seleccionar algo en particular y que nuestro programa actúe o responda de acuerdo a las selecciones que tiene el usuario. A diferencia del radio botón, nosotros podemos seleccionar múltiples checkbox a la vez. Es decir que no me veo yo en la necesidad de tener que escoger una única opción sino que yo puedo seleccionar tantos checkboxes como yo desee. Esa es la parte interesante y la principal diferencia que nosotros tenemos con el radio botón. Ahora bien, vamos a empezar entonces a crear la interfaz de nuestra aplicación. Va a ser algo muy muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño programita al cual nosotros le vamos a dar una cantidad a pagar. Supongamos que es un alimento y luego podemos seleccionar si queremos ese alimento con extra queso, con papas o con una bebida. Y bueno, pues el programita, la aplicación que estamos haciendo nos va a indicar el total a pagar. Entonces empezamos colocando un texto que dice cantidad a pagar y junto a él, bueno, pues hacemos uso de un textbox. Este textbox va a llevar como ID, txt pago, es lo que tenemos acá. Y bueno, vamos a colocarle en su propiedad de text el valor de cero. En este textbox nosotros vamos a colocar la cantidad inicial a pagar. Y luego vamos a mostrar las opciones que tenemos. Para las opciones, creamos en la parte de abajo un checkbox. Entonces vamos a buscar aquí en nuestro cuadro de herramientas a checkbox. Ya tenemos localizado el control y simplemente lo arrastramos a donde nosotros deseamos. Bueno, el primer checkbox que tenemos le vamos a poner de ID chk queso. De checkbox queso. Y en su propiedad de text vamos a poner extra queso. Luego vamos a tener otro checkbox. Por favor, creen otro checkbox. Al cual le vamos a poner como ID chk papas. De checkbox papas. Y más abajo, en su propiedad de text, vamos a poner papas. Y por último, creamos un tercer checkbox. Que va a tener como ID chk bebida. Checkbox bebida. Y en su propiedad de text, colocamos el texto bebida. Nosotros podemos colocar tantos checkboxes como sean necesarios. Pero bueno, para este ejemplo, únicamente vamos a hacer uso de esos tres. Ya que lo tenemos abajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a colocar un texto normal que dice total. Y junto al texto colocamos una etiqueta. Esta etiqueta la vamos a utilizar para poder llevar a cabo la parte del desplegado del cálculo del costo total que hace nuestra aplicación. Entonces, a esta etiqueta, por favor, colóquenle de ID LBL total. Y en su propiedad de text, vamos a colocar el signo de pesos o de dólar o como quieran ustedes llamarle. Y luego un cero. Y por último, para finalizar con nuestra interfaz, vamos a colocar un botón. Al botón le vamos a llamar VTN calcular. Y en su propiedad de text, colocamos calcular. Cuando le demos clic a este botón, se va a llevar a cabo la parte de calcular el total a pagar. Basándonos en la cantidad a pagar y cuál de las opciones ha seleccionado el usuario. Muy bien, pues vamos a empezar a colocar el código. Para eso, vamos a hacer el handler del evento click para nuestro botón calcular. Entonces, al botón calcular, denle por favor doble clic y nos va a mandar inmediatamente al código. Obviamente, yo ya lo tengo creado, pero bueno, vamos a ir viendo el código. Este es el handler del botón calcular. Y adentro del handler, para facilitarme la vida un poco a futuro, estoy invocando un método que es el método calcular. El método calcular es el que realmente va a llevar a cabo la parte de calcular y desplegar la información. Un poquito más adelante van a ver el por qué hice eso. Entonces, adentro de nuestro handler del evento click, simplemente vamos a invocar al método calcular. El método calcular lo tengo aquí abajo, no se preocupen, es sumamente sencillo. Y aquí lo tenemos. Es un método, se llama calcular, no va a regresar ningún valor y no recibe ningún parámetro. El acceso es privado. Lo primero que vamos a hacer en el método calcular, pues es obviamente obtener la cantidad inicial. Vean que estoy trabajando con enteros, aunque desde luego ustedes pueden tener su código para que trabaje con dobles o con flotantes o con cualquier tipo que necesiten. Muy bien, entonces estoy obteniendo lo que esté escrito dentro de la propiedad text. De que, pues del text box pago, lo convierto a un entero y eso lo estoy guardando en cantidad. Ya con eso tengo la cantidad inicial. Ahora tengo que ir modificando esa cantidad inicial dependiendo de qué opción ha seleccionado el usuario. ¿Cómo vamos a saber si un checkbox está marcado o no? Bueno, como ya lo habíamos comentado, por medio de la propiedad de check y si esta propiedad tiene el valor de true, entonces sabemos que está marcado. Empezamos a verificar. Verificamos primero el checkbox de queso. Si está marcado, es decir, si su propiedad de check tiene el valor de true, entonces a cantidad le adicionamos 15. Hacemos lo mismo para papas, verificamos que esté marcado y si lo está, bueno, a cantidad le adicionamos 20. Por último tenemos a bebida, verificamos que está marcado, si lo está, entonces a cantidad le adicionamos 18. Y luego simplemente mostramos el total. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de nuestra etiqueta, label total, en su propiedad de texto, colocamos la siguiente cadena. Hacemos el símbolo de pesos, dólar o como le llamen, el símbolo de moneda en su localidad, como lo quieran colocar. Bueno, lo ponemos como cadena y concatenamos con cantidad convertido a string, convertido a cadena. Entonces cuando damos clic al botón, se invoca calcular, calcular hace el cálculo, lleva a cabo la parte de desplegado. Como ven, es muy sencillo verificar si el checkbox está marcado o no. Perfecto, pues vamos a hacer entonces una ejecución. Vamos a compilar y ejecutar el código. Y aquí lo tenemos. Cantidad a pagar, extra queso, papas, bebida, ninguno está marcado. Vamos a colocar 50, y por el momento no voy a colocar ninguna marca en las opciones que tengo. Doy clic a calcular y me dice total 50. Ahora, quiero también extra queso, calcular 65. Le adiciono lo que corresponde al queso. Si le doy papas, 70. Si le doy bebida, 68. Si le doy extra queso con bebida, 83. Y si selecciono los tres, 103. Entonces, bueno, ya dependiendo lo que nosotros queramos, la combinación que tenemos, pues me da el total a pagar. Como ven, es sumamente sencillo todo esto. Como cualquier otro control, el checkbox también va a tener sus eventos. Vamos a seleccionar extra queso. Nos vamos aquí a la ventana de propiedades. Y damos clic en el icono que tiene el símbolo como si fuera un rayo. Ahí vamos a tener el listado de eventos. Estos son los eventos que tiene el checkbox. Bueno, ¿qué evento vamos a utilizar? Vamos a utilizar check change. Que es un evento que se va a disparar cuando cambie el checkbox de desmarcado a marcado o de marcado a desmarcado. Por favor, denle doble clic para que les creen el handler automáticamente. Obviamente yo ya tengo código previamente creado. Vamos a quitarle el comentario. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando el usuario haga esa parte de darle clic y cambiar el estado? Bueno, pues vamos a escribir una respuesta que dice, excelente elección el queso extra. Y luego invocamos al método calcular. Si se fijan, ahora tiene sentido el por qué hice un método calcular. Para que pueda ser invocado el cálculo desde diferentes lugares. Y no tener código repetido en cada uno de los handlers que necesiten llevar a cabo el cálculo del total. Ahora bien, recuerden que los eventos quedan adentro de un cache. Entonces, ¿qué significa esto? Déjenme ejecutar. Esto ya lo vimos en una de las primeras lecciones. Pero de todas maneras vamos a ejecutar para que vean qué es lo que está pasando. Muy bien, estamos esperando a que nos aparezca la forma. Y bueno, voy a poner aquí nuevamente cualquier cantidad para pagar. 50. Ahora, voy a darle clic a extra que nosotros ya tenemos nuestro evento para Check Change. Sin embargo, por la forma como lo tenemos en este momento, ese evento sí se va a detectar. Pero no va a ocurrir hasta que nosotros no tengamos el postback. Vean, voy a darle clic. Y no apareció absolutamente nada. Nada, nada, nada. No tenemos el response. Ese evento ha quedado guardado hasta el momento en el cual venga el postback. Y entonces es cuando se va a ejecutar el handler. Entonces le doy calcular. Ya tenemos el postback. Ya se ejecuta el handler que corresponde a Check Change de extra queso. Y nos aparece la respuesta. Excelente elección. El extra queso. Y ya desde luego nuestro total. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta para que no vayan a tener problemas al momento de estar creando su aplicación. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero que me respondan inmediatamente y no tener que esperar hasta que viene el postback? Vamos entonces aquí al diseño de la forma. Seleccionamos extra queso. Y luego ¿qué vamos a hacer? Nos vamos nuevamente a propiedades. Y ahora vamos a seleccionar el iconito que nos lleva a la lista de propiedades. Es aquel que tiene un documento junto con algo que luce como una llave de tuercas. Una herramienta. Entonces le damos clic. Y vamos a seleccionar una propiedad. Esta es la propiedad de auto postback. Colocamos el valor de true. Significa que cuando sucede alguno de los eventos, automáticamente ese control va a llevar a cabo todo lo necesario para que tengamos un postback. Y no tener que esperar nuestro botón de calcular para que se vaya el servidor, regrese y entonces se lleve a cabo la ejecución del handler. Entonces con auto postback vamos a tener una respuesta inmediata de ese evento que nosotros tenemos. Muy bien. Voy a ejecutar nuevamente. Ok. Vamos a ver como queda nuestro webform. Aquí está. Pongo 50 en cantidad a pagar. Y voy a darle clic a extra queso. Como tiene el auto postback como true, entonces ya no tenemos que esperar al botón para que se lleve a cabo la parte del postback. Vean, en el momento en el cual le di extra queso, se llevó a cabo todo eso. Aquí tenemos excelente elección el extra queso. Y desde luego, como ese handler está invocando calcular, pues ya nos está colocando también el total. El total lo está colocando vía extra queso y no vía el botón de calcular. Aquí le di clic al botón de calcular. Y bueno, como ese handler ya había sido procesado, pues ya no me aparece la respuesta. Sin embargo, me sigue apareciendo el total correcto. Bueno, ya para finalizar, digamos que ustedes quieren que cuando se muestre el webform, ya vengan algunas opciones previamente seleccionadas. Bueno, eso se hace muy fácil. Nuevamente, vamos a seleccionar uno de nuestros checkbox. En este caso, papas. Voy a suponer que quiero que papas esté preseleccionado cuando se esté mostrando el webform. Entonces, bueno, tenemos aquí a papas seleccionado y vamos a buscar su propiedad de check. Aquí lo tenemos. Le colocamos el valor de true. Y ya con eso va a tener en el momento de inicio la selección. Va a tener la marca colocada. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y vean, ya nos aparece con la marca preseleccionada. Pues con esto finalizamos esta lección. Espero que les haya sido útil, interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.